El intelectual contemporáneo argentino Aníbal Fernández dijo, para agregar todavía más confusión a la confusión, Máximo tiene la estatura, no podría haber dicho el mismo de Kisilov, tiene la estatura para acompañar a Scioli. A ver, escuchalo. Daniel Scioli manifestó que le seducen varias personas como para ser vicepresidentes, entre ellos Máximo Kirchner. ¿Podría llegar a ser? Yo creo que seguramente que sí, está habilitado por la legislación, no veo que lo impide. No sé quién es lo que opina Máximo al respecto, pero no tengo dudas que está habilitado y que tiene la estatura para poder hacerlo también. ¿Y en la provincia de Buenos Aires? Es lo mismo, es una posición que yo ya les he contado, en el caso mío por lo menos, yo le he pedido el favor a la presidenta de que ella decidiera quién podría ser compañero de fórmula con el objetivo de abrir al juego del Frente para la Victoria cualquier posición que pudiera beneficiar al grupo respecto del acompañante por una posibilidad más. Y bueno, estamos en ese sentido. Bien, ahí lo escuchabas, Aníbal. Es curioso lo que pasa con Máximo. Máximo es, para decirlo con una metáfora, el gordito de la pelota. O sea, nadie lo quiere llevar a jugar, pero tiene la pelota. Entonces hay que llevarlo. Y digo que es curioso por el ascenso vertiginoso de la candidatura sin haber tenido nunca una elección, porque primero lo pensaban como intendente de Río Gallegos. Lo midieron, no lo votaba nadie. Después, como gobernador de Santa Cruz o algo así, tampoco lo votaban. Después, no sé, como diputado nacional. Ahí entraba seguro porque era en la confusión de la sábana, abajo de la sábana entra cualquiera. Y ahí el apellido, decís un Kirchner, te sumo, te resta, pero algo hace. Ahora lo quieren como vicepresidente. Y Randazzo, para los hermanos, salió a decir que también lo quiere. Sí, sí, dijo que él, que por supuesto que le encantaría que acompañe en una lista máximo. Tiró flores a la cámpora también. Dijo que él admira a la cámpora y que no entiende qué problemas tiene Massa cuando dice que si gana Scioli va a gobernar la cámpora. Que la cámpora es una agrupación liderada por Máximo Kirchner y que él la admira. Es muy impresionante porque hay una frase que está sonando mucho en los últimos días, tanto de manera privada como de manera pública. y lo dicen desde todo el arco ideológico que integra el kirchnerismo. Por ejemplo, lo dijo De Lía de manera privada y lo dijo Julián Domínguez en una entrevista en La Nación de manera pública. Repiten esta frase. Gane quien gane, nuestra líder va a seguir siendo Cristina. Lo dijo Julián Domínguez en La Nación, en un reportaje que le hicieron el fin de semana anterior. Dijo justamente eso, dijo que en realidad él iba a seguir respondiendo a la presidenta después de las elecciones, que su líder seguía siendo Cristina, que la líder del proyecto, como dicen, sigue siendo la presidenta. Y lo mismo dijo hoy, y esto lo cuenta Clarín de Lía en una reunión con Scioli, le dijo vos sos un conservador, pero te vamos a apoyar igual, porque si no nos queda otra, si es lo mejor para el proyecto, te vamos a votar, pero nuestra líder va a seguir siendo la presidenta.